Es de la mañana con tres minutos, continuamos con más en la revista para hablar de la reconstrucción de los hechos en el marco de las investigaciones del caso de presunta violación grupal contra una joven de 18 años. Esta reconstrucción inició a las 5 de la tarde y se prolongó hasta las más de las 12 de la noche. Y nos acompaña el abogado Andrés Ritter acá en Estudios para hablar detalles de lo que se ha descubierto según el relato de los jóvenes que asistieron. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días Gabriela, buenos días a todo Santa Cruz y gracias por la entrevista. Y es importante empezar diciendo que evidentemente el día de ayer por más de 7 horas se llevó a cabo la audiencia de inspección que empezó en la zona de la discoteca del zoológico y concluyó en el motel deluxe. También importante y antes de ingresar al fondo agradecer a todo el grupo de mujeres y de madres que asistieron a la audiencia que estuvieron incluso en la lluvia porque hubo una persistente llovizna el día de ayer. Y que estuvieron pidiendo de que el caso se esclarece y que se investigue hasta llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿Y se llegó a la verdad histórica de los hechos? ¿Se ha esclarecido lo que ocurrió? Ayer fue un acto procesal muy importante. Fue una audiencia que aportó muchas luces en la investigación que llega a determinar aspectos que se desconocían hasta el día de ayer. ¿Como cuáles? Por ejemplo, de que no todo empezó en la zona de la discoteca, sino de que a las 3.30 aproximadamente ellos ya se habían reunido en la zona del remanso y se acuotan y le dan dinero al imputado Junius Rosales para que consiga droga. ¿Qué droga? Eh, éxtasis, moli, cocaína y marihuana. También es importante establecer que no se sabía de que de la declaración de uno de los que participa el día de ayer en la inspección, dice que también ya había la botella de agua con moli diluida y que este también ya tenía en su poder moli el imputado Saavedra. Es decir, ya tenían droga a las 3.30 y se acuotan para comprar más droga de la que ya tenían. ¿Eran ellos seis? ¿Siempre estuvieron juntos? ¿Habían otras personas en su momento participando? Ese tema, digamos, la verdad, no se preguntó si en otras personas porque se limitó a los cinco que llegaron a la discoteca y los cinco que llegaron hasta el motel con la víctima. ¿Primero compartieron entonces droga en esa plazuela, en la calle? Ahí se organizaron a las 3.30, se acotaron y ahí viene el primer dato importante. Ya hay prácticamente certeza en que después de recibir la plata se la dan al imputado Junio Rosales para que él consiga la droga. También se logró determinar de que, porque estaba presente el ICUP, el capitán Cristian Sánchez que hace el informe de los tiempos, le pregunta al imputado Castro Pinto y al menor de edad si podrían reconocer en la foto a la persona que entraba y salía de la discoteca manipulando un teléfono celular o un artefacto eléctrico. Y ambos reconocen de que evidentemente el imputado Junio Rosales sí tenía celular el día de los hechos. Y ese es el celular que hasta ahora no aparece. Bien. ¿Después dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Otro dato importante es de que llegan a la discoteca y les piden el carnet de identidad a cada uno de ellos. En ese momento el menor dice que no tenía carnet y no lo dejan entrar. Ingresan las otras personas y el menor va, se da una vuelta unos 5 o 10 minutos y vuelve con un carnet de identidad. Entonces él exhibe al guardia un carnet de identidad, se aprende el número de carnet de identidad de otra persona, se aprende la dirección y los datos que hay en el carnet de identidad porque le preguntan dónde vivís, cuándo es tu cumpleaños, quiénes son tus padres y cuál es el número de carnet, tu fecha de nacimiento. Se aprende estos datos e ingresa con un carnet del otro imputado. ¿La fotografía no coincidía? La fotografía obviamente digamos en el carnet de identidad, hay rasgos parecidos y usted puede digamos sacarse el carnet 4 o 5 años atrás porque tiene una vigencia de 6 años y son todos jóvenes. Bien, entonces él logra finalmente ingresar. ¿Cuánto tiempo se quedan en la discoteca? ¿Qué es lo que hacen en el interior? Otro dato importante es que cuando el menor ingresa a la discoteca, él manifiesta de que ya estaba la botella de ron en la cabaña. Ya estaba la botella de ron y de que se quedan aproximadamente una hora y media, dice, ¿no? Es más, ellos, la verdad que las dos personas que decidieron participar colaboraron y gracias a ellos se puede determinar en muchos más aspectos porque también tres de ellos decidieron no hacerlo. Entonces imagínese si los cinco hubieran decidido no participar, tal vez no podrían tenerse estos nuevos elementos. Entonces es rescatable de que dos de ellos hubieran decidido colaborar. ¿Esto los beneficia de alguna manera jurídicamente? Jurídicamente, oiga, demuestra de que hay un sometimiento al proceso por parte de estas dos personas. Pero es más, o sea, demuestra de que tiene relación en gran parte de las declaraciones, lo que dijeron ayer, con lo que dijeron en un primer momento. Es más, dentro de su inocencia ellos dicen, nosotros queríamos quedarnos a seguir aquí en la discoteca, pero no podíamos porque nos botaron, o sea, nos obligaron a retirarnos cuando se percata que había un olor a marihuana. ¿Y por qué se percata que había un olor a marihuana? También esto se logra determinar, porque la cabaña donde ellos estaban era la primer cabaña del ingreso, o sea, todo el mundo pasaba y tenía que estar ahí. Entonces, como era un lugar muy cerrado, muy pequeño, había un olor y los retiran. Bien, los retiran a consecuencia del consumo de drogas en el lugar. Los retiran porque se percatan del olor. Y ellos se retiran cuando van, cancelan, se llevan la botella de ron. ¿Y ya tenían planificado llevar a la compañera a un motel o es algo que deciden por la circunstancia de que ya no tenían el permiso para estar en esa discoteca? Dentro de la cabaña uno de ellos habla de que cuando consumía droga le daban ganas de tener relaciones sexuales. Ahí ya nace un tema de hablar de sexo. Entonces, si usted revisa ese elemento con la entrevista psicológica de la víctima, donde dice, ¿será a vos que te da ganas de tener relaciones sexuales? Porque a mí no me da ganas. Entonces ya hay, digamos, estos aspectos que van naciendo incluso en ese lugar. ¿Y no dijeron a quién se le ocurre cómo es que deciden ir a este motel todos? Dice que se ponen de acuerdo entre los hombres porque ya habían ido a drogarse a otros moteles y era normal en los jóvenes de esa edad, por la falta de control en los moteles, llegar a drogarse. Pero entre amigos, ¿ella sabía que la estaban llevando a un motel o no? En ese, obviamente, cuando los retiran, ella estaba drogada, estaba con alcohol, pero ella estaba consciente. Eso se logró determinar de que no estaba, digamos, en un estado que estaba golpeada, que estaba lesionada. Porque el hecho en sí, digamos, de las lesiones, se logró determinar que no se produjo en la discoteca, sino que se produjo en el motel. Bien. ¿Después qué pasó? ¿Cuándo llegan al motel? Cuando llegan al motel, otro aspecto muy importante. Se sabe de que la persona que conducía el vehículo era Saavedra. Saavedra era la persona que llega hasta el motel. Ingresan a la habitación número 13. Todos juntos. Todos juntos. Dice que no existió ningún tipo de control en el motel. Baja el vidrio, ven a la persona, pero baja un poco, entonces ingresa a la habitación. Y se bajan todos ellos y se queda unos 5, 6, 7 minutos en la vagoneta la víctima con uno de los imputados. Los otros se bajan, preparan su droga, se echan en la cama para fumar marihuana en el interior del motel. Incluso dan las características de quienes estaban echados. Después al ver que no bajaba la víctima, bajan, suben nuevamente ya con ella. Y aquí hay otros datos muy importantes que también han ido aportando. En el interín, en el camino de la discoteca al motel, y cuando se reinstala la audiencia de inspección en el motel, la abogada del Ministerio de Gobierno dejó constancia en acta, que ella lo percató, de que el imputado Saavedra había amedrentado al menor de edad. Es una situación tensa porque, obviamente, dos de ellos deciden dar datos, deciden dar elementos, deciden aportar con nuevas luces a la investigación, y lo hacen pues en presencia de los otros tres que están viendo, ¿no? Entonces, en ese momento, la abogada del Ministerio de Gobierno se percate y consta en acta del amedrentamiento del imputado Saavedra al menor cuando estaba declarando. ¿Para qué deje de hablar? Para que no... Obviamente, basta una mirada fea, basta decirle que se calle o cualquier aspecto que amedrente y... Bien. Continuamos, entonces, conociendo un poco más de lo que pasó en el interior de esa habitación. Algunos de los dos que finalmente decidieron declarar, ¿explicaron qué pasó después de que la joven quede inconsciente? Ahí, para seguir el relato más o menos cronológico, una vez bajan ellas, están todos en la habitación, ya se logró también con mayor precisión determinar que la última persona que estuvo con ellas por unos 15 minutos o más, entre 15 y 20, fue el imputado Saavedra. Saavedra fue la última persona que estuvo en el baño con ellas durante este tiempo, y él fue la primera persona en verla mal. Entonces, ella estaba bien, estaba en el baño, y está 15, 20 minutos ahí, y ahí Saavedra es el primero en verla mal, y ya se da este contexto. Ese aspecto también se logró determinar. ¿Tratan de auxiliarla o qué es lo que hacen? Hay algunas contradicciones. No nos olvidemos que estamos en la etapa preparatoria que dura seis meses, y en un día no vamos a esclarecer un caso con tanta connotación. Pero, por ejemplo, otra cosa que llama mucho la atención es por qué, y esto también ya se logró corroborar ayer, por qué el menor va y paga, lo mandan a pagar la primera hora, cuando usted sabe de que en este tipo de locales no necesita abandonar la habitación. Entonces, ¿por qué lo despachan al menor? ¿Y qué ha declarado al respecto al menor? El menor dice que incluso gente del motel se acerca a la puerta, se acerca a la gerencia a cobrarla. Entonces, esos aspectos también se han citado a los trabajadores para que aclaren estas contradicciones. Otro dato muy importante es de que se confirma que la habitación fue utilizada de manera posterior, se confirma de que incluso cuando llegó la policía a presentarlo había una pareja en el interior de la habitación, y también un dato curioso es de que la habitación siempre ponen dos preservativos, ¿no? Siempre ponen dos preservativos de la misma marca, y cuando estos datos los da el administrador del motel. Siempre hay dos preservativos, dice. Pero escena del crimen se percata de que en ese momento habían tres preservativos. Entonces, le pregunta por qué este tipo de contradicciones, o es que antes habían otros dos. O sea, hay muchas dudas. Otra duda muy importante que había era por qué la joven llegó al hospital a ser auxiliada con barro, mojada y pasto en el cuerpo. ¿Eso lo pudieron aclarar anoche? Se avanzó y se esclareció algunos temas. Por ejemplo, la trabajadora que estaba presente dice de que la habitación no había barro y no había pasto. Ella dice de que únicamente el piso estaba húmedo. También se logró determinar de que la persona que la baja a ella de la habitación es Saavedra. Y aquí viene una contradicción muy grande. O sea, hay aspectos que no cuadran porque, imagínese, usted baja de las gradas y está a menos de un metro el vehículo. Si ella ya estaba mal, si su vida ya estaba mal, ellos estaban asustados, pensaban que se iba a morir. ¿Por qué cuando la bajan no la suben directamente al vehículo? Sino que, imagínese el relato que ellos dicen. La bajan, esperan que se abra la reja, la sacan, la ponen a unos cinco metros, seis metros, que hay un espacio. Cuando usted abre la reja, se tapa un jardín y queda un espacio muy pequeño. Entonces, esperan que se tape un jardín que hay al lado y por ese espacio de un metro es que ellos dicen que la echan en el pasto. O sea, ese aspecto es muy, muy ilógico prácticamente, ¿no? Si usted está preocupado y está el vehículo y usted está a menos de un paso, ¿por qué no la sube? ¿Querían esconderla? No se sabe si querían esconderla o no se sabe si después alguien le dijo, mirá, hay pasto a cinco metros, de sí, de que la pusieron ahí. Porque ya hay una verdad también dentro del proceso de que ella llegó a la clínica completamente mojada, con barro y con pasto. Entonces, ah, no, mirá, tal vez aquí podemos decir de que el pasto estaba aquí. No nos olvidemos de que el hecho de que hayan aportado estos elementos no quiere decir de que la investigación se cierra. Sino de que hay mayores luces. Por ejemplo, un dato importantísimo que no se sabía y que esto va a ser primicia, digamos, en este momento, es de que los imputados mintieron, los otros que no decidieron ayer participar, en el entendido de que ellos dicen que después de que se retiran no se juntan más. Y ayer el imputado Castro Pinto dejó claro de que después de que van a la clínica, todos se juntan para coordinar lo que había pasado en la avenida Banzer, séptimo anillo, al frente del condominio Génesis, en un local, en un restaurante. En esa zona de un restaurante donde venden los mitos. Ahí, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron del tema, coordinaron las historias, iban a denunciar o no, ¿estaban viendo eso? Ahí se pusieron a hablar del tema, de lo que había pasado, que habían hecho. Entonces, esto llama la atención el por qué, si todos queremos colaborar, por qué si todos queremos llegar a la verdad histórica de los hechos, por qué se miente que no se tiene celular y se demuestra que se tiene, por qué se devuelve el vehículo siete días después. Ya está comprobado el tema del agua diluida, la droga diluida en el agua. Pero además, ¿por qué no se dice, sí, nos juntamos después, hablamos porque estábamos preocupados? ¿Por qué se trata de esconder estos aspectos? ¿Por qué en un primer momento en la investigación no se cuenta el antes, desde las tres de la tarde, y el después del hecho? O sea, entonces estos aspectos son temas muy importantes que van a ser corroborados y estamos a la espera de que se señale audiencia por parte del juez para el desprecintado de los teléfonos celulares y se entreguen los mismos al ITU para su desdoblamiento. Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones. Muchísimas gracias por la entrevista, abogado. Muchísimas gracias a usted por la entrevista y un saludo cordial. Continuamos ahora con información internacional.